Hoy me dirijo a ustedes con preocupación e indignación porque desde el municipio de Comarapa y sus cantones me han hecho llegar una denuncia que debe preocuparnos a todos. Están destruyendo las cuencas hidrológicas en el Parque Nacional Amboró de la provincia Manuel María Caballero. Me informan que el río San Isidro, que abastece a más de 3.000 familias, se vio disminuido, motivo por el cual una comitiva decidió ir hasta las cabeceras del río para encontrarse con esta terrible denuncia que hoy les presento. Hay asentamientos de personas que tienen sembradíos de coca y de marihuana y al ser increpados y consultados por los comunarios, ya que esta zona es una zona protegida porque es el Parque Nacional Amboró, fueron violentos e incluso, como verán en la fotografía, apedrearon a la gente e incluso a los vehículos. En esta foto se ve cómo la movilidad con los que llegaron, los guardaparques, la gente del CERPAT, fue atacada violentamente. Entonces, ante estas denuncias, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, confirmar las palabras de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, donde dice que estamos siendo avasallados por grupos violentos y de narcotraficantes. Decirle al comandante Holguín que no es la bandera de la gobernación hablar de avasallamientos o hablar de grupos violentos. Es la realidad del departamento de Santa Cruz. Lo hemos visto en el chore y ahora nos llega esta denuncia desde Comarapa y de sus cantones. Pedimos de manera urgente a las autoridades nacionales poder hacer su trabajo. El Parque Amboró es un parque nacional protegido por leyes nacionales y nosotros, como asambleístas de este departamento, vamos a presentar esta denuncia al Parlamento cruceño para armar una comitiva y poder ir a ver in situ esta denuncia que nos ha llegado y tomar acciones inmediatas.